Hace 15 años, Señor, enviaste una pequeña flor a nuestra familia. Le pusimos por nombre Paola Cecilia. Y hasta el día de hoy ha sido una hermosa bendición, llenando nuestros días de amor y de alegría. Que tu mano, oh Dios, esté sobre ella, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.